Estamos en el hotel, estamos emocionados que mañana nos vamos a empezar el viaje a El Salvador, pero tenemos un pequeño problema, estas cajas son muy grandes y tenemos que hacerlas entrar en esa maleta, porque no, nos quedan tres, porque además te quedas hacer un unboxing antes de tiempo, porque tenemos el Salvador, porque vamos a empezar ya, pues tenemos que sacar las cosas de acá. Esto fue traer los Sparphone, un unboxing rápido, de ser lo que compre, compre Rapperie Pie, cajas de cargadores para Rapperie Pie, cajas de arduinos, cajas sexy rojas, un montón de goodies con cajas de Rapperie Pie, sensores, más anduinos, más sensores, baterías, un montón de cosas, un montón de cosas pequeñas acá, esta caja si roja me la voy a llevar, espero, vamos a tener las cosas, después damos otra caja, con más fuentes, cuantas fuentes pedí, muchas fuentes, bueno es muy tarde, kit de resistencia, tenemos, hay cámaras, ese ya está grabando, no mira a mí, no sé las cosas, sensor de huellas, más componentes random, más componentes, y cada uno fuera, la verdad, vamos a tener que usar, la la dos, y este último acá, también esta es de Sparphone, la número dos, ah esto tiene que estaría bien, El primero son los 4 escudos que debo Realmente esos escudos son rápidos Son un montón de componentes con los cuales Son más raparipay Estos son Ah el de baterías El contramonedas Una camisa que le debo a alguien también Le debo a entregar Pintura Conductora Siempre hay una caja de raparipay Y más cajas de raparipay Cuántas cajas de raparipay Olvídense del negocio de la caja de raparipay Y hoy algo bonito Lapito 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 Es una Raspberry Pi laptop Realmente Es una Raspberry Pi laptop La mostramos rápido La mostramos rápido ¿Hay quien tiene tipo? No sé, está bien oscuro Enfoca El color para llamar la atención Verde Tu querías negro Verde Llevan atención Grita Mírame Ahí está la pantalla Lindísima Aquí vienen los goodies Cosas Aquí hay la raparipay Creo El driver La fuente Y si veo por aquí abajo A la base Y puede ayudar en el teclado Bueno podemos hacer un box y más para este niño Solo porque vean que vamos a tener esto Para mostrarlo Y para trabajar con el Lo que importa Lo que importa Lo que importa Ocupo una caja Ocupo una caja Ocupo una caja La caja que queríamos mover desde principio Y le cambiamos cara Pero no quiere comprarla Ya no la compró No sé su nombre en público Y iré al camarógrafo Yo me volteo Y el jodido me dice Pisto, gastar Y yo Nooo Ya para que gastaste Es una evolución Esto lo conseguimos en Car Supply Que es cartón Rumentos de cartón Es un lugar de coworking Para hacer kickstart Para hacer crossfunding Primero 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 que nada Venderemos té No, este es nuestro No grites Venderemos té Venderemos té Mierno Mañana se lo ve Llándolo en crónica Vamos a meter té Esto es nuestro Que lo quite Y también es nuestro Hay que seguir Mierta Mierta Este es un IR Duino Realmente sirve para conectar Para poder manejar Nuestras computadoras Con un control Usando un sensor De infrarrojo Un Leonardo Y este es muy bonito Está muy pero muy bonito Una casa Open Howard Que la vamos a armar después Más té Me olvide Olvídense de electrónica Vendremos té Un juguete Que alguien quiso comprar Para hacer pruebas Este me permite probar cosas geniales Estos son stickers electrónicos Realmente Y aquí está lo que quiero mostrarles Tengo dos de estos Tengo dos de estos Ah Tengo dos de estos Ah Tengo dos de estos Hay dos pero Tengo que hacer todo eso en una sola maleta Yo confío en este Estos estoy quedando la cabeza ¿Estás grabando verdad ? Si estoy grabando Y aquí tenemos un kit de pintura Conductiva con toy Arduino Es un kit bastante completo realmente Tienes una herramienta ya que puedes ocupar Ahí está la Estuvimos en un Walmart, pudimos haber comprado una navaja Trae un libro genial De cómo usarlo De cómo hacer unos experimentos Realmente hay varios experimentos que vimos en línea que están geniales Es más, en las fábricas de SPARFUM hay uno implementado Una Mostrame Ahí pueden ver la placa conductor Que trae unos cables, trae una brocha, trae pintura Realmente veo que trae una SD, una micro SD Mostrarnos esto Aquí trae una brochita Con cables, conectores USB Esos creo que son las... El USB No se va a apreciar mucho, bueno no se aprecia realmente Dice el USB En el video Ahí está, de pintura con un botecito Un bote más grande De pintura conductiva ¿Y el otro qué es? Ah, una bocina Ah, una bocina Y papel Y papel Vamos a abrir el vino de la casa Y aquí se trae la placa Un albino compatible Usando un Leonardo Se llama Bread Conductor Board Y una placa conductiva Trae estos pines de aquí Que te puede pintar, conectar diferentes cosas Guineo, frutas Y trae un reproductor MP3 Y también un arduino Aquí trae los pines por si quieres Para hacer un arduino uno compatible Una placa muy genial Y es diseñada específicamente para esto Creo que este es el amplificador Si lo moveras menos se enfocaría mejor Me tiemble la mano Ahí se ve ¿Este ve? Si Es una placa sumamente genial ¿De un poquito? Si Bueno Y eso básicamente fue el unboxing Faltan dos cosas ahí que nos regalaron en CrowdSupply Ah, cierto, hay que decir gracias a CrowdSupply por su regalo Yo debo descansar Va a ir a lavar la ropa Gracias a CrowdSupply por dos A CrowdSupply CrowdSupply por dos fuentes No, son fuentes Dos pocinas Son dos pocinas diseñadas ahí dentro Que nos la dieron Están muy bien genial Mirad acá Son dos pocinas para inalámbricas Wireless realmente Que fueron diseñadas ahí Por alguien de los De los que trabajan Nos dio dos Gracias Y de ahí Perdidos chinos Vamos a vender perdidos chinos ahora Y Y otro kit Igual que tenemos ayer Bueno Tenemos dos Bueno, esto fue un pequeño video Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!